Vivimos tiempos desafiantes, pero con fe y esperanza. Vamos a salir adelante. Es imprescindible que nos mantengamos físicamente aislados y a la vez... Es fundamental que estemos conectados, hermanados. Unidos en amistad y en afecto. Mediante llamadas, mensajes, videos y redes sociales. Cuídate y cuida mucho a tus seres queridos. Apoyémonos mutuamente. Seamos responsables, solidarios. Y miremos con optimismo el promenio. Todos juntos. Judíos. Católicos. Creyentes, no creyentes. Todos juntos. Con espíritu fraterno. Vamos a superar juntos esta difícil situación. Y saldremos fortalecidos. Más sabios y decididos a construir una mejor sociedad. Somos un pueblo noble de corazón generoso. Demos testimonio de nuestra grandeza. Demos testimonio de nuestra grandeza.